En su última mañana en Ecuador, Francisco se dirigió a Tumbaco para un encuentro con los ancianos a quienes cuidan las hermanas misioneras de la caridad. Y antes de su partida hacia Bolivia, quiso pasar por el lugar de peregrinaje más importante en el norte del país. Una vez más, eran miles quienes lo esperaban, esta vez en el Santuario de la Virgen del Quinche. Un dólar o tres recuerditos, un dólar. Precio de fábrica, un dólar. Con el Santo Padre, a dólar, a dólar. Con rosario incluido, a dólar, a dólar. Miles llegaron en procesión desde distintas ciudades del país para mirar la última intervención del Papa Francisco. Desde Otavalo, a ver, se quiera, Papa. Vamos de Carchi. Carchi, de Carchi. Muchas bendiciones para todos. Al interior del Campo Mariano, cientos de religiosas, misioneros y sacerdotes aguardaban con ansia para recibir la bendición del sucesor del apóstol Pedro. Que continúe dando los cambios que la Iglesia necesita. Que continúe siendo la voz de los pobres. Que siga siendo así, sencillo, simple y un buen pastor para todos. Aleluya, aleluya. Yo vine a amar a Dios. ¿Y quién dice que el hábito es un impedimento para bailar en alabanza al Señor? ¡Digo a las palmas arriba! ¡Digo a las palmas arriba! ¡Digo a la palma! ¡Digo a la palma, Señor! ¡Digo a la palma, Señor! El momento tan esperado había llegado. La mamita del quinche les había hecho el milagro. Cientos de años pasaron para que un sumo pontífice visite un santuario tan importante para la fe de los ecuatorianos. Tu presencia fortalece la esperanza de este pueblo que en la fe lucha y camina. Bienvenido, Papa Francisco. El querido Francisco ingresó al santuario para rezar junto a la imagen de la Virgen del Quinche, en señal de devoción a la Santa Madre del Hijo de Dios. ¿Cuántas veces siendo niño te vencí? Virgen María, Madre del Quinche. Con mis besos te decía que te amaba. Hoy he vuelto, Madre, a recordar. Hoy he vuelto, Madre, a recordar. La paz esté con usted. ¡Bienvenido, Santo Padre! En el altar ubicado a las afueras del santuario, el Papa reveló su asombro por la fe mostrada por los ecuatorianos. Yo también tuve la tentación de preguntar, ¿cuál es la receta de este pueblo? ¿Cuál es? Pienso que se los debo decir como un mensaje de Jesús. Todo esto de riqueza que tienen ustedes, de riqueza espiritual, de piedad, vienen de consagrar la nación, el corazón de Cristo. ¡Gracias, hermanos! ¡El saludo de Monseñor Celmo! Y sobre todo, envió un mensaje claro a la Iglesia Católica y sus representantes, para que apliquen en todo momento la gratuidad y la vocación de servir sin esperar nada a cambio. Religiosas, religiosos, sacerdotes, seminaristas, todos los días vuelvan, hagan ese camino de retorno hacia la gratuidad con que Dios los eligió. Servir y no hacer otra cosa, y servir cuando estamos cansados, y servir cuando la gente nos harta. Les pido que recen por mí. Tras cuatro inolvidables y agotadores días, llegó la despedida. ¡Chao, hermanos! Francisco nos dijo hasta pronto. Yo le dije así. Le dijiste chao. Y nos deja una tarea pendiente, menos palabras y más acciones. Que el Señor les conceda esta gracia a todos, nos las conceda a todos. Pidan por mí. A la juventud enseñan el sendero para construir un Ecuador mejor. Mientras que en otros países su paso ha durado uno o dos días como mucho, Ecuador recibió el extraordinario regalo de acoger a Francisco por tres noches y cuatro días. Su carisma, el tiempo para cada uno a quien saludaba, sus mensajes llenos de amor, pero también de reflexión, y sobre todo su sencillez y alegría, permanecerán por muchos años en el corazón de quienes vivimos este evento irrepetible en la historia nacional. Líderes religiosos hay muchos, líderes políticos muchos más, pero muy pocos en la historia han sido capaces de lo que está logrando Francisco, trascender su cargo político y religioso para hablarle al oído y sobre todo al corazón, al hombre y a la mujer, sin importar su creencia, porque si bien la fe de Francisco es la cristiana, su mensaje es verdaderamente universal. A mí no me importa que aguante el sol con tal de ver a mi lindo papá. Mi país chiquitito, inmenso de corazón, te abren los brazos Francisco, ven háblanos del amor, es el corazón del mundo, consagrado a mi señor, nadando contra corriente y gritando a viva voz. ¡Que viva todo Francisco! Francisco, Francisco, tú eres la voz que llevas la buena nueva y alegras el corazón. Francisco, Francisco, tú eres la voz que llevas la buena nueva. Lo que yo sentí cuando lo vi fue algo que no me puedo explicar, algo que hay que sentir acá adentro en el alma. No traes oro ni plata, traes sangre de más valor, nos traes a Jesucristo, hagamos puya a Ecuador. Francisco, Francisco, abarcas hacia ser más grande, tú llevas firme el timbón, es tiempo de echar las redes sobre el pueblo de Ecuador. Francisco, Francisco, tú eres la voz que llevas la buena nueva y alegras el corazón. Francisco, Francisco, tú eres la voz que llevas la buena nueva y alegras el corazón. Les doy la bendición, pero no, no les voy a cobrar nada. Pero les pido, por favor, que recen por mí. ¿Me lo prometen? Francisco, Francisco, tú eres la voz que llevas la buena nueva y alegras el corazón. Ay, Francisco, Francisco, tú eres la voz que llevas la buena nueva y alegras. Te queremos. ¡Esta es! ¡La mujer, tú eres mamá! ¡Esta es! ¡La juventud del Papa! ¡Esta es! ¡La juventud del Papa! El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias por el testimonio cristiano. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!